Hola, hoy dentro de nuestros apartados de supervivencia vamos a seguir desarrollando la teoría del uso y manejo de armas primitivas y su importancia a nivel de supervivencia. Hoy les voy a hablar de uno de los grandes desconocidos de la supervivencia. Vamos a hablarles del uso y manejo de un tirachinas para conceptos de caza, pesca y de defensa personal a nivel de supervivencia. Si quieres aprender cómo manejar esta fantástica arma primitiva, para muchos desconocidos estos usos, quédate conmigo y te lo enseño. En general el tirachinas recibe varios nombres dependiendo del país en el que vivas. Se trata principalmente de un asta muy resistente que suele ser hecha de material de madera o material sintético como es en este caso y de una goma elástica que en los casos de estar en la naturaleza se puede hacer con tendones de animales. El sistema básico consiste en un asta muy resistente que debe resistir la tensión generada por la liga o los ligamentos que se estén utilizando y un mecanismo colector del proyectil que viene a ser realizado normalmente en cuero para poder asentar el proyectil correctamente y poder lanzarlo hacia el objetivo. La forma de apuntar hacia el objetivo consiste en colocar el proyectil en medio de estas dos arquetas que se encuentran aquí que son las que ayudan a realizar la tensión para que al final el proyectil salga despedido en esta dirección hacia adelante. El tirachinas, bien dirigido y sobre todo los mejores tirachinas pueden llegar a tener un alcance efectivo de aproximadamente unos 10 a 15 metros. Suelen ser más útiles a nivel de pesca primitiva que de caza realmente. Sin embargo se trata de un arma que bien utilizada correctamente puede llegar a facilitarte la captura de inclusive una liebre o conejo. En condiciones favorables. Normalmente es un arma que yo le encuentro más útil para realizar acciones de pesca. Y ahora les voy a enseñar los distintos tipos de proyectiles que se pueden disparar con esta arma con los que puedes llegar a capturar una pieza relativamente grande como puede ser una perdiz o por ejemplo un conejo. En general, ¿cuáles son las características que debe tener un tirachinas para poder ser utilizado con efectividad a nivel de supervivencia? Lo primero es que debe tener un hasta ergonómico, es decir, que la mano la pueda coger perfectamente bien y el material con el que debe estar hecha el hasta debe ser muy resistente. Es decir, que debe estar hecha con una arqueta o bien de madera lo suficientemente dura y resistente para resistir la tensión que se va a realizar con la liga o el ligamento que se le ponga en cuestión y una goma elástica lo suficientemente, valga la redundancia, elástica y resistente y que no se salga de los arcos de las astas, del tirachinas en general. Después, para mejorar la precisión, yo recomiendo que el tirachinas puede ser realizado, hay que decir que el hasta puede estar realizado tanto en material de madera lo suficientemente duro y resistente como material sintético como es el caso de esta, que esta está hecha con material plástico, plástico duro, debe ser plástico duro, no flexible y sobre todo resistente. El arco en general debe ser rígido para que la tensión que ejerzas después con la goma elástica o los tendones no se pierda la energía kinética que se va a desarrollar con la tensión en el arma. Y después como complemento para mejorar la puntería, y esto viene a ser muy útil a nivel de caza y pesca de supervivencia, debería tener este pequeño apoyo que sirve para apoyar el tirachinas de esta manera en el antebrazo y los más útiles a nivel de caza y pesca tienen esta pequeña torsión en el brazo que te permite después apuntar proyectiles como dardos, utilizando esta pequeña desviación que se tiene en el brazo. Explicado todo esto, ahora les voy a enseñar los tipos de proyectiles que se pueden utilizar con este tipo de arma. A nivel básico y general se pueden disparar tres tipos de proyectiles con un tirachinas como este. Se pueden disparar pequeñas piedras que deben de tener un diámetro relativamente pequeño, el suficiente para que quepan dentro del asiento del proyectil y se pueden disparar de manera más o menos eficiente. Vienen a ser en muchos sentidos los proyectiles menos eficientes que puedas disparar con este tipo de arma, ya que suelen ser bastante irregulares dependiendo del material de la roca. Se rompen con facilidad, por eso hay que intentar buscar rocas que sean relativamente fuertes y que no se van a romper con el impacto para poder utilizarlo correctamente. Después tenemos esferas de metal, que suelen ser esferas de acero de diámetros variables. Normalmente las esferas de entre 8 a 10 milímetros, como es este caso, suelen ser las más eficientes para utilizar un tirachinas. Tendrían un efecto a muy corto alcance sobre una pieza como un conejo o por ejemplo una perdiz, como las de las antiguas balas primitivas de estas armas de fuego que habían antiguamente en las que se disparaba con pólvora negra. Más o menos la potencia de un antiguo mosquete se podría llegar a alcanzar para que entiendan el nivel que se puede alcanzar con este tipo de proyectiles. Y por último, el más eficiente es los dardos que se pueden llegar a realizar con astas de madera o cañas como esta. En este caso voy a utilizar a nivel de demostración una caña sin pulir y sin realizar el dardo todavía para que se hagan una idea del nivel de efectividad que tiene esta arma disparada de manera correcta sobre un blanco simulado a nivel de suelo que será simulado por esta caja que vendría a simular un blanco relativamente del tamaño de un conejo para que se den una idea de lo que se puede hacer con esto. Vamos a ello. En general la manera correcta de apuntar y manejar esta arma consiste en que no se debe disparar de esta manera a nivel horizontal. Se debe colocar las arquetas a nivel vertical de esta manera y en el caso de que tengas el soporte que te ayuda a mantener la precisión debes apoyar el soporte muy bien en tu antebrazo. En general los relojes suelen estornar bastante a la hora de apuntar así que yo te sugiero subirlo un poco hacia arriba o incluso quitártelo si es necesario. Y después procedemos a disparar los proyectiles de esta manera. Se apunta lo más recto posible, se estira de esta manera y se dispara así. Como ves, la goma sale despedida justamente de manera recta hacia adelante. Esto indica que es la manera correcta de apuntar con este tipo de arma. Ahora voy a proceder a disparar este proyectil, una pequeña piedra esférica. Hay que procurar que sea lo más esférica posible y del tamaño adecuado contra la pieza en cuestión, el conejo. Vamos a ello. En general, como ves, la efectividad que se puede tener con este proyectil es bastante baja. Ahora voy a probar con una de las esferas de metal. Esta que tenemos aquí. El nivel de precisión aumenta ya con esto. Y ahora les enseñaré más adelante el siguiente. El uso de los dardos. Y esta vendría a ser la verdadera aplicación a nivel de cacería, que es el uso de dardos hechos con cañas o astas de madera de un diámetro relativamente pequeño, como esta caña que ustedes ven aquí, que se podrá apuntar con un arma como esta contra el objetivo. Y esta viene a ser realmente la aplicación que te puede permitir realmente cazar y sobre todo pescar a nivel silvestre con un tirachinas. En este momento voy a hacer la demostración con un hasta, que no es más que una caña realmente sin pulir y que incluso haría falta recortar. Pero también les recuerdo que a mayor largo que tenga el hasta o la caña, también mayor alcance y efectividad tendrá el arma. Ahora voy a proceder a disparar. Se coloca de esta manera, se pega. Así, aquí, bajas. Se apunta bien. Y efectivamente. Vamos a sacar la cámara de aquí. Para que veas la efectividad que acaba de tener este proyectil. Míralo. En general la precisión se puede alcanzar si la caña es trabajada y se convierte en un dardo, pero para que vean el nivel de efectividad que tiene, esto, mira cómo ha colocado la caja. Si el proyectil se encuentra abierto de esta manera, lógicamente la posibilidad de que la pieza sea alcanzada es incluso mayor. Y aunque esto no viene a ser de ninguna manera una pieza grande como un animal, como puede ser un conejo o una perdiz, pues es una pequeña demostración de lo que se puede hacer realmente con un arma como un tirachinas a nivel de supervivencia. Bien, esto viene a ser todo sobre los usos básicos y el manejo de un tirachinas en general a nivel de supervivencia. Y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete a mi canal.